¿Cómo vamos a digitalizar los negocios en tiempo de COVID y post-COVID? Porque a veces pensamos que se pasará esto y voy a volver a mi naturalidad y a mi normalidad. Esa normalidad ya no existirá. Hay que adaptarnos. Recuerden ustedes, este es como cualquier tipo de evolución. No es el más fuerte, no es el más grande. Es el que puede adaptarse a los cambios del contexto, de la nueva realidad que estamos viviendo. Por más de que nosotros podamos enfrascarnos, encerrarnos de que queremos exactamente volver a lo mismo de antes. A veces escuchamos especialmente a empresarios que nos dicen, díganos cuándo puedo abrir para atender al público. Y entendemos que tienen la prioridad por todos los gastos que implica el tema económico y comercial. Pero hay que ponerle el punto de vista digital porque estamos en nuevos tiempos. Katia, vamos a hacer contacto con usted. Muy buenos días. Bienvenida. Gracias por ayudarnos en esta entrevista y en este direccionamiento e informar a la ciudadanía, especialmente al ámbito productivo y comercial, que está preocupado por volver a reactivarse. Pero esa reactivación tiene que obligatoriamente estar conectado al tema digital. ¿Eso es así o estamos equivocados? Katia, buenos días. Muy buenos días, mi querida Mariela. Qué gusto escucharte y estar aquí en esta oportunidad en Saracay TV para compartir y empoderar a los negocios con algunos tips y cosas y temas muy importantes en base a la digitalización. Ahora, tú me has preguntado algo y efectivamente sí. Es obligatorio, incluso yo diría que antes del coronavirus, es obligatorio que cada negocio abra canales digitales para llegar a sus clientes y mostrar su cartera de productos o servicios a través de medios digitales. Lo que ha hecho la crisis es adelantar un poco y un despertar de manera abrupta a muchos negocios para que busquen los diferentes canales digitales y puedan justamente llegar con sus servicios y con sus productos y ahora veremos de pronto algunos tips muy interesantes y genera también el contexto. No todos los negocios podrán aplicar lo mismo, pero son buenas prácticas que hay que utilizar. ¿Qué alternativas podemos tener, Katia? Porque especialmente los empresarios más grandes, que por lo mucho, y se lo digo por el caso de mi mamá, a lo mucho el tema del WhatsApp, pero el resto de cosas no quiere, por ejemplo, comercializar o no quiere pagar con la tarjeta de crédito, hay mucho temor de qué va a pasar si yo digitalizo, si alguien me puede robar la información, por ejemplo, esa no es mi moda, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero ir, necesito tocar, necesito ver, necesito leer el producto. Todavía vemos en los mercados como las mamitas se acercan, toman el aguacate, lo ven si es que en realidad está suave o está duro. Y eso tenemos que cambiar. ¿Qué alternativas? Cuando usted dice tips, a mí me encanta escuchar eso, porque que sean tips prácticos, muy útiles y que inmediatamente los pongamos allí, en práctica. ¿Qué recomendaría, Katia? Efectivamente. Sí que mucho tiempo estamos hablando del tema de cultura. Nosotros estamos un poco, ¿qué diríamos? Con ese prejuicio, como tú bien lo mencionas, de utilizar las tarjetas de crédito, de que de pronto me van a plagiar, se van a robar mis imágenes, mi información. Pero esto realmente es un mito. Y siempre para eliminar los temas de mitos o miedos, es importante capacitarse. Entonces, invitación a todos los negocios, a todos los emprendimientos, que comiencen a capacitarse en temas de digitalización. Se puede hoy por hoy y ahora, por ejemplo, muchos de los negocios están apalancándose en las redes sociales, en crear, por ejemplo, en Facebook una fanpage que me permita no mezclar mi parte personal con el tema del negocio como tal. Entonces, una fanpage bien creada, tomando en cuenta, y esto es un tip muy importante, cada negocio debe saber claramente a qué nicho de mercado le está hablando. ¿Por qué? Porque yo en ese nicho de mercado voy a saber qué escucha, quiénes son, de qué edad están, si están escuchando, si están conectados en Facebook, aproximadamente qué horas son las mejores para postear. Por ejemplo, cuáles son sus necesidades, sus anhelos, estas situaciones en las cuales yo, con mi negocio, con mis productos, con mis servicios, solviendo eso, omitido estas dudas. Por ejemplo, recién pasó el Día de la Madre y había los negocios del tema de los mariachis, había las flores, de pronto desayunos a domicilio, en fin, mucha creatividad por muchos negocios que aprovecharon, a pesar del coronavirus, de llegar de manera presencial o digital a sus negocios. Entonces, esto viene un poco más allá. Yo debo preparar contenido que ayude y que guíe a este nicho de mercado en función de lo que yo hago. Entonces, por eso, utilizar las redes sociales, Facebook, Instagram también. Eso puede utilizar mucho. Katia, y es súper importante lo que tú acabas de señalar, porque nos obliga. Ahora, anteriormente pensábamos, me voy a poner un negocio físicamente en la calle donde yo sé que pasa mucha gente. Eso quiero yo, que a mí me vean mucho. Ahora, ya no necesito ponerme una tienda física, sino que la puedo poner virtual. Y herramientas como la que tú señalas, Facebook, te dice exactamente, ¿quiere llegarle a quién? ¿Quiere llegar solo a hombres entre 20 y 40 años, a los que les guste el deporte? Y ahí pone usted su publicidad que se gasta, ¿qué tan costoso puede ser? Porque esa es la otra, Katia. Yo pienso que lo digital es muy caro, que yo voy a tener que hacerme una página web, que tengo que hacer Facebook, que el fanpage, que el Twitter, que ahora el TikTok, y que tengo que contratar gente que sepa el tema. Y yo soy desconocido y lo que yo no sé me da miedo. ¿Cuánto me puede costar? ¿Qué tan costoso puede ser implementar la digitalización? Qué interesante pregunta que te puedo comentar. Esto va a variar dependiendo del sector, dependiendo de cada una de las personas, dentro de cada nicho mismo, va a depender de muchos factores. Pero has mencionado algo y es importante puntualizarlo. El marketing digital te permite segmentar. Y esto es importante. Como antes, de pronto yo utilizaba una publicidad en la radio o en la televisión que llega de forma masiva. Pero si mi negocio no es masivo, si yo quiero llegar puntualmente de pronto a aquellas madres o aquellos padres, en este caso hablando del día de la madre, aquellos padres o aquellos hijos que quieren darle un regalo a su madre, pues yo tengo que saber claramente a qué nicho. Y esto puedo hacer con las estrategias de marketing digital. Y con esto yo efectivizo la llegada. Llego puntualmente a un nicho de mercado. Crearse una página web, por ejemplo, sí podría ser costoso. Pero hay ciertos mecanismos para aprender. Ahora, como yo decía desde un inicio, aprender los medios digitales está hoy por hoy cada vez más asequible a todo el mundo. Hay mucho contenido gratuito. Si me permito, también dentro de catamán.com tenemos una academia que por una suscripción mensual pueden acceder a más de 18 cursos para utilizar estas herramientas con el afán de democratizar el contenido. Y otras herramientas que incluso puedes utilizar gratuita. Como por ejemplo, WhatsApp Business, que es otra herramienta que podríamos utilizar. Es decir, no puede resultarme tan costoso, sino desconocido. Y al desconocimiento hay que hacerle frente, aprovechando posiblemente la cuarentena, viendo mucho video, acercándonos. Y la otra cosa es que dañando se aprende. Hay que probar para saber qué sí es efectivo y qué no es efectivo. Quiero una pregunta final, porque el tiempo se enoja, se acaba, y que es muy necesario para la gente darle un tip. Yo tengo mi Facebook. La gente, la mayoría, tiene su Facebook. En el Facebook, lo recomendable es que yo tenga una nueva página de Facebook o la haga en mi misma página de Facebook, porque yo ya tengo mis amigos y a mis amigos yo quiero llegarles con esa información. Puede ser muy útil para ellos esa información. Y lo que hago yo es publicar qué es mejor, videos o fotografías. Por ejemplo, denos un tip que la gente lo pueda poner práctico hoy. Listo. Deberíamos crear una fanpage propia con el nombre de la marca del producto y todo el contenido que yo pueda hacer. Ya sea, es mejor imágenes. Hay una frase que dice, una imagen es más que mil palabras y un video es más que mil imágenes. Entonces, si es que uno puede hacer un video, bienvenido sea. Pero contando aquí también mucha creatividad, fotos del producto, cómo yo cuento, cómo hago el producto, cómo hago un pastel, cómo hago un adorno floral, hablando del tema de las madres que recién pasó. Esto humaniza mucho la marca. Esto trae interés de mi audiencia. Y con esto yo puedo conseguir leads. Lo importante aquí es que hay que tomar en cuenta que el marketing digital te va a aperturar para que mucha más gente que antes era desconocida a tu marca, sea ahora conocida. Amplías el rado de acción. Y como tú bien decías, antes de pronto tenía un solo lugar físico donde pasaba mucha gente. Ahora a través de los medios digitales puedo conseguir esa apertura. Entonces, es importante pensar siempre en función de cómo mis servicios y mis productos benefician a esa audiencia. Entonces, cómo genero este material audiovisual. Y aprovechando otro tip, les dejo una herramienta que es muy práctica y utiliza mucho que es Canva.com, en la cual podemos nosotros crear imágenes, videos, que no sin ser diseñadores, nos va a permitir generar algo profesional para nuestros negocios. Katia, queremos agradecerle por su tiempo. Y vamos a hacer contacto en los próximos días para seguir aprendiendo sobre marketing digital. Gracias. Queremos agradecerle. Gracias. Gracias. Gracias.